hola y bienvenidos a la parte número 11 del primer capítulo del libro leemos en español introducción en inglés we are reading the part 11 of the book how to not be afraid inside of a museum we are working on the english translation continuamos durante una visita al estudio del artista laurence winner buen conocedor de palabras winner you really know the meaning of each word that exists exists in this world that's not in the book but we'll add it because you deserve it continuamos hemos dejado un mensajito a lorence en la lectura porque se lo merece es muy buen conocedor de palabras seguimos con la lectura durante una visita al estudio del artista laurence winner buen conocedor de palabras winner comentó que una de sus piezas se titularía grace gracia esa palabra le gustaba porque tenía un doble significado se usaba después de contar un chiste pero a su vez podía relacionarse con dios con la gracia divina hablamos de la contradicción y generosidad del sustantivo para expandir su connotación celestial a eventos grateful de la alta sociedad se lanzan palabras al aire unas dan en el blanco otras no otras permanecen a la espera de un pensamiento moribundo dispuestas a saltar y echar raíces palabras certeras que a veces quieren otras ensalzan se espera aquello que queremos que suceda en el 2010 día antes de la inauguración en nueva york de la retrospectiva del artista marina bramovic titulada la artista está presente nos reunieron a los educadores del museo para explicarnos entre otras cosas como en octubre de 2008 marina llegó a una reunión y le comunicó a todos los presentes que había cambiado de idea y lo que ya se había preparado para presentar en la sala central del museo iba a desaparecer en sustitución mantendría diálogos personales mudos mientras dos cámaras grababan dichas interacciones se dio cuenta de repente de que no hacía falta nada más para llenar el espacio del museo tan sólo la presencia de dos personas que establecieran una comunicación personal dentro de la institución siendo una de ellas la artista nos comentaron que esta información podría parecerle muy interesante al público con una gran sensación de déjà vu al llegar a casa de que leí en mi cuenta de email octubre 2008 marina allí encontré nuestra correspondencia y su texto el email de marina donde me contaba que le había gustado charlar conmigo y como la idea del proyecto termi le parecía realmente interesante me quedé con ganas de saber si aquella conversación que mantuvimos sobre termi tuvo algo que ver en su decisión de reinterpretar su performance de crossing conjunction del 1981-1987 se lanzan palabras al aire unas dan en el blanco otras no otras permanecen a la espera de un pensamiento moribundo eventualmente me senté en la silla de la performance de marina a primera hora de la mañana pero esa es otra historia para contar otro día y así termina esta parte del capítulo muchas gracias por escucharme hoy chao chao